Muy bien, bienvenidos a Gritotal TV, ya cerrando este último congreso de Apresid. Ahora estamos con Guillermo Bort, gerente de marketing de Nitragin. Guillermo, un poco la idea de tu visita tenía que ver con que nos cuentes cómo es el mercado. Es una campaña que se viene con mucho ruido, con bastante desánimo del productor, y quería más o menos que nos cuentes vos cómo es el mercado y qué expectativas tienen. Bueno, un inicio de temporada que no empezó todavía, está en las preliminares, mercado frío, mercado cauteloso, precios internacionales que estamos mirando de reojo. Pero yo creo, y también recordando otros a Apresid, es que esta etapa, todos medimos y todos hacemos números, pero nosotros ubicamos esta temporada, creemos que esta temporada va a estar en los niveles de área del año pasado, alrededor de los 20 millones de hectáreas, creo que el área de soja se va a sostener, y fundamentalmente porque es la única alternativa que tiene el productor a la mano para darle sustentabilidad económica a su negocio. ¿Cómo es este tema de que uno viene con campañas cada vez más complicadas, números cada vez más finos, planteos cada vez más defensivos? ¿Cómo choca esto con la necesidad de las empresas de sacar nuevas tecnologías, de sumar rendimiento, de ir a buscar estos rendimientos potenciales? ¿Crees que choca, crees que se puede complementar o tenés que buscar un poquito la vuelta para sacar cosas de menor costo? Yo creo que se están complementando y creo que ahí empieza a jugar mucho la decisión de definir bien los ambientes productivos y qué ambientes productivos que pueden tener respuestas significativas a esa incorporación de nuevas tecnologías y dónde cuidarnos un poco más y hacer este planteo, y usando la metáfora, gasolero al extremo. Ahora, hay un rango y hay segmentos, hay muchos segmentos. Quizás lo que a mí me surge como ejemplo es nuestro planteo de tecnología de inoculante más fungicida en tratamientos industriales, que agrega valor, es un poco más caro que armar ese esquema en casa del productor, en el campo, al pie de la sembradora, y sin embargo es un segmento que ha crecido sostenidamente los últimos tres años, esa tecnología se sigue incorporando y va cumpliendo un rol. Y ahí es donde empezamos en los números finitos. ¿Qué costos ocultos hay? ¿Cómo se hacen más eficientes los planteos? O sea, claramente es una tecnología un poco más cara, pero que ha crecido y cada vez toma su lugar. Y otra señal muy importante de ese mercado es que el productor que ha adoptado esa tecnología, lo que medimos nosotros es que no vuelve atrás. O sea, hay repetición en la adopción de esa tecnología. No es que, uh, lo probé, pero estoy volviendo para atrás. El que lo prueba y dice, uh, el campamento de tratamiento se me simplificó, contratación de mano de obra adicional, seguros adicionales, facilidad en la aplicación del producto, tener todo disponible al pie de la sembradora y la sembradora no para nunca. Son todas cosas que a veces, al momento de, uh, me sale un dólar más, me sale un dólar veinte más, decimos, uh, en este año difícil un dólar veinte más. Ah, viste, lo vemos con preocupación. Cuando se toma dimensión de por dónde vienen esos ahorros, creo que el equilibrio, la ecuación de costo-beneficio termina cerrando. Perfecto. Todo lo que, o sea, uno ve que las empresas biológicas en general están trabajando no solo en soja, que es lo que uno, la percepción más general, sino que están en maíz, están trabajando más en lo que tiene que ver con gramíneas. ¿Qué es lo que, en tu opinión, falta para que explote un poco el mercado biológico de maíz? Bueno, yo creo que el mercado de maíz, y déjame vincularlo un poquito con el mercado de soja, tiene mucho que ver con el momento de aplicación y el valor de la semilla. Yo creo que el mercado de maíz, para la incorporación de biológicos, el biológico necesariamente va a tener que venir en la bolsa. O sea, es semilla de altísimo valor, con procesos de calidad, de aseguramiento de calidad muy importantes, y tomar el riesgo, y vamos de vuelta, tomar el riesgo de trasladar el manejo de esa semilla a un contratista, con los riesgos de que la trate mal, de que haga algo mal con la semilla, frente al valor que tiene, para mí es el gran inhibidor, o el gran limitante, a la incorporación de estos tratamientos en maíz. No tanto en trigo, trigo para nosotros, nitragene wave, asospirilum como bacteria, como principio activo, llamémoslo, en trigo fue un año muy, muy bueno, esta temporada fue un año muy bueno, la tecnología creció, y la perspectiva acá es que cuando miramos los números de respuesta de estos productos biológicos en gramíneas, tanto en trigo, como en maíz, como en cultivos fundamentales, las tasas de eficiencia son muy importantes, y los niveles de respuesta son significativos. Nuestra medición, y así, por ahí no con toda la precisión, y voy a un número redondo, pero en el rango de nuestros ensayos, y con muchos ensayos, promedio de los últimos 5 o 6 años, estamos hablando de 500, 600 kilos de maíz por hectárea, que termina siendo muy interesante, pero fíjate ahí, es el debate, y creo responsabilidad de las empresas, de cómo damos una solución práctica al momento de aplicación, limitantes en el manejo de la semilla, y en el momento de aplicación. Esa creo que es la limitante, más que que haya un desafío, no pasa por la tecnología, pasa por el proceso y por la implementación de la tecnología dentro del sistema productivo. Muy bien, Guillermo, la verdad, muy interesante, muy claro es tu vista, así que te agradecemos mucho y estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias.